Hoy te levantaste con ganas de ejercitar tu modelado 3D en SketchUp y entonces te fuiste a internet y buscaste una casita fácil para descargarte el CAD A ver, esta, esta, no, mejor... ¡Ah, esta! La casa Citroën de Le Corbusier Buscás el CAD, lo bajás, lo importás en SketchUp sin siquiera abrirlo en AutoCAD y cuando se importa el dibujo te aparece así de chiquitito Te faltan líneas Entrás al grupo para dibujarle las líneas que te faltan y cuando las dibujaste aparecen superficies Le haces un rectángulo a todo y aparecen superficies rarísimas Tratas de extruir y no te sale lo que vos querés Le prendes todos los layers apagados y te aparecen un montón de líneas que no sabes de dónde salieron Explotás el CAD entonces para borrar las líneas y son un montón Pero la gran puta mejor Apagas los layers Y apagas los layers que habías prendido y tratas de dibujar y te sigue saliendo cualquiera ¿Qué es esto? Ocultás todo, te bajás otro archivo de la casa Citroën Lo importás y es el mismo CAD, ¿podés creer? Al final mandás al carajo el CAD, la casa Citroën, Le Corbusier, el SketchUp y te lo bajás del warehouse a ver si alguien lo modeló Y sí, acá está, acá lo tengo Bajémoslo, listo, modelo terminado Ya hice mi tarea por hoy Me voy a mirar Netflix Hola, seguro que te pasó esto Uno no le da bola a estas cosas porque parece que son muy sencillas Importar algo en SketchUp Un solo comando ¿Qué puede fallar? Un montón de cosas Como te acabo de mostrar Salvo que estés modelando de cero Siempre vas a necesitar un archivo vectorial de referencia Ese archivo vectorial generalmente es un DWG Y ya sea que venga del software que venga De Revit, de AutoCAD, de donde sea Ese archivo hay que prepararlo Yo no puedo meter cualquier cosa dentro de mi archivo de SketchUp Porque mi archivo de SketchUp Empieza cuando empiezo a trabajar en dos dimensiones En el archivo que voy a llevar a SketchUp Así que es muy importante tener en cuenta varias cosas Para que tu modelo 3D no fracase Veamos por qué te pasó lo que pasó recién Vamos a tratar de entender qué es lo que pasó Para eso yo voy a importar mi archivo Este que te dejo el link en la descripción Y vamos a ver primero por qué pasa esto Cuando vos traes un archivo de AutoCAD a SketchUp Tu archivo viene completo Con todas las entidades que tenés Con todos los layers que tenés Es decir, viene no solo con lo que ves acá en pantalla Sino con todos aquellos layers que vos tenías O frizados o apagados Y no te trae solamente lo que vos ves en la pantalla Te trae todo lo que hay en tu dibujo Si vos querés saber cuántas cosas hay en tu dibujo Aparte de lo que hay en tu pantalla Pone en AutoCAD Zoom Extends O Zoom E Y ahí te va a mostrar Fijate que aparte de todo lo que teníamos ahí Tenemos cositas por acá Tenemos cositas por acá Y todo esto el SketchUp también lo trae Fijate que tenemos cositas por acá Y alguna que otra cosita por acá arriba Que no la vemos Ya te voy a explicar por qué Entonces lo primero que deberíamos hacer Si estamos en un caso como este Y no queremos modificar el DWG Es entrar en el grupo del CAD Pero antes de entrar en el grupo del CAD Vamos a eliminar aquellos layers que no queremos Si estás en el SketchUp 2020 Los layers ahora se llaman tags o etiquetas Si lo tenés en castellano No te asustes Es exactamente lo mismo Y funcionan de la misma manera Cuando yo toco el CAD Me muestra el rectángulo delimitador del grupo Todo el archivo DWG Viene convertido en un grupo En realidad viene convertido en un componente Si te fijás en el Outliner Es un componente Ves que tiene el simbolito de componente No de grupo Si no sabes lo que es el Outliner Te dejo un video que hice especialmente hablando de esto Y adentro mi componente Trae un montón de bloques Si yo hago clic en Inodoro Me va a seleccionar el Inodoro Si yo hago clic en la cama Me va a seleccionar la cama ¿Por qué? Porque son bloques Cuando vos traes DWG Y esos DWG tienen bloques Los vas a ver en el Outliner de esta manera Inclusive también los vas a poder borrar Es una forma muy cómoda de borrar Lo que no querés Botón derecho Borrar Entonces Vamos a usar la lupita Vamos a hacer un Zoom Extents Y vamos a ver que efectivamente tengo material acá Si yo me acerco Tengo esa línea Esta línea seguramente es la que está haciendo que mi rectángulo delimitador sea tan grande Vamos a borrarla y vamos a ver que pasa La borro Y efectivamente El rectángulo delimitador se hizo mucho más chico Pero ¿Qué me muestra que hay ahí? Si vos venís y navegás por acá, por esta zona Para tratar de encontrarlo No lo vas a encontrar Porque No está ahí Es decir Está ahí Pero está en un layer que está apagado Las capas Los tags En SketchUp Se prenden y se apagan con el ojito Y si yo prendo este Voy a encontrar que efectivamente ahí Había dos elementos que hacían que este rectángulo delimitador fuera tan grande Si yo los borro Fíjate que Debe haber otro por ahí A ver este Por ahí debe haber algo No sé Pero no lo veo ¿Te das cuenta? Es un problema realmente trabajar de esta manera Así que volvamos a la instancia original Y fíjate lo que voy a hacer Está todo lo que yo quiero acá Si Está todo lo que yo quiero Me faltan un par de líneas ahí Pero la puedo dibujar Entonces Estas dos capas que están apagadas Que encima se llaman Ausils Son auxiliares Seguro No las quiero Las voy a borrar Entonces las voy a seleccionar Y voy a apretar el signo menos Es la misma capa O sea sería lo mismo O Que es la que yo quiero Borramos el contenido Borramos el contenido A la mierda No quiero esto Si no estaba acá Es porque no lo quiero Se supone que mi archivo de cat Yo lo conozco antes de traerlo Entonces esto lo borro Perfecto Ahora la cosa está un poquito mejor Vamos a tocar Y fíjense que efectivamente Me quedan elementos Fuera de ese rectángulo Por eso este rectángulo Es tan pero tan pero tan grande Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Voy a entrar en el grupo En el componente Y voy a ir a buscar Los elementos que me están molestando Ese Si no lo veo Puedo hacer un rectángulo así Y seguro que lo voy a seleccionar Y por acá debe haber otro Entonces voy a hacer un rectángulo así Y voy a borrar Y efectivamente había algo Era tan chiquitito Que yo no lo veía en pantalla Pero algo había Y yo lo borré Y desapareció Ahora Mi rectángulo Contenedor del componente Es mucho más lógico El tamaño que tiene La forma más segura De llevar algo A SketchUp Es seleccionándolo Y O bien Copiándolo Y pegándolo En un archivo nuevo Cerca del 00 Y llevando este archivo nuevo A SketchUp O bien Mediante un viejo comando Que se llama WBlock La W es de Write Escribir bloque Lo que hace esto Es grabarte La geometría Que vos selecciones En un archivo nuevo Es como Grabar selección O Save Selected Fíjate WBlock Selecciono los objetos Marco el punto base Trata de que sea Un punto conocido Por ejemplo Este Y acá voy a elegir La ruta Donde se va a guardar Asegurate de elegir Una versión de AutoCAD Que sea compatible De la 2013 Seguro que anda bien Y listo Si yo abro ahora Ese archivo Que acabo de grabar Este archivo Tiene nada más Que lo que yo seleccioné Y tiene los layers De solamente Estas entidades Otra recomendación En el AutoCAD Es no llevar 200 millones De layers A SketchUp Lleva solamente Los layers Que vas a necesitar Cuanta menos geometría Tengas en SketchUp Mejor Y la geometría De AutoCAD Pesa bastante En SketchUp Es un error Muy común Traer a SketchUp Archivos de AutoCAD Descomunales Total Después los oculto Pero toda esa geometría Está pesando En tu archivo de SketchUp ¿Por qué mi archivo de SketchUp Es tan grande? Por eso Por eso Porque estás metiendo Muchísima geometría Al pedo Entonces lleva La menor cantidad De geometría Que necesites Para modelar Y la menor cantidad De layers Fijate que en este caso Yo tengo solamente Tres layers de dibujo El layer corte El layer vista Y un layer vista 2 Que es la vista De todas aquellas Otras cosas Y además tengo Un layer de texto Vamos a ver Que pasa con el layer de texto Entonces vamos a SketchUp E importemos Este archivo de CAD Fijate que Yo lo selecciono Y solamente me aparece eso Vamos a los tags Los layers Solamente me aparecen Mis layers Fijate que el layer de texto No me lo trajo Porque el SketchUp No interpreta El texto Del AutoCAD Entonces por eso No está el layer Yo ahora tengo Mis tres layers De dibujo Y mi layer 0 Que ahora En el SketchUp 2020 Se llama Untucked No sé cómo se llama En castellano Pero es el de arriba De todo Si vamos al Outliner Fijate que en el Outliner Tengo El DWG completo Y Laura Que a Laura La vamos a eliminar Y fijate esto Si yo apago La capa vista 2 Se apaga Todo lo correspondiente A la capa vista 2 Si yo apago El layer corte Se apaga Todo lo correspondiente Al layer corte Y con vista pasa lo mismo Esto es importante Porque enseguida Vas a ver Lo que va a pasar Cuando yo Explote todo esto Antes de hacer Ninguna geometría Voy a explotarlo Y fijate que esto Sigue funcionando Yo apago Mi layer de corte Y se apaga Apago mi layer de vista Y se apaga ¿En qué layer estoy trabajando? Estoy trabajando En el layer 0 En el layer intact Y fijate como desapareció Ahora del Outliner Ya no está más El componente Ahí del DWG Sin embargo Toda mi geometría Está acá ¿Por qué no sale En el Outliner? No sale en el Outliner Porque ahora Todo esto Es geometría huérfana Si no sabes Lo que es la geometría huérfana Mira este video Que te dejo acá En donde lo explico Con mucho detalle Y voy a empezar A agrupar Cada una de estas cosas Porque así como está No me sirve Entonces Voy a agrupar Todo eso Botón derecho Agrupar O Make Group Crea Grupo No sé cómo es en castellano Selecciono todo esto Botón derecho Agrupar Perfecto Perfecto Ya tengo Todos mis grupos Que ves acá Y cada uno de estos Es una de esas piezas gráficas Que vino de nuestro DWG Pero ahora Están por separado Ahora yo puedo mover Esto para acá Ahora puedo mover Este para acá Etcétera Pero no me sirve Que esto se llame Group Entonces lo que voy a hacer Es ponerle nombre A cada una de estas Esta por ejemplo Se va a llamar Cat Guión Planta baja Voy a hacer que todos mis cats Comiencen con cat Así que voy a seleccionar Esos cuatro caracteres Los voy a copiar Y los vamos a pegar Cada vez que haga Uno nuevo Por ejemplo En este caso Que esta es la planta 1 Hago pegar O control B Y a este le pongo Planta 1 A este de acá Lo mismo Y listo Ya está todo nombrado Lo que sí A continuación Es ordenar Todas estas piezas gráficas Para que todas Correspondan a una totalidad Para que todas Correspondan al 3D Entonces Voy a arrancar Con mi planta baja Esta Que la voy a dejar Donde está E inmediatamente Le voy a poner encima La planta que corresponde Entonces Selecciono Esta planta La tomo desde un punto Que pueda llegar A ser conocido En este caso Vamos a tomar este de acá Miren Este punto de ahí Coincide con Ese punto de ahí ¿Sí? Pero que pasa Tengo dos plantas En el mismo plano Esta de acá Tiene que ir Más arriba ¿Cómo hago para llevarla Para arriba? Para llevarla para arriba Voy a hacer lo siguiente En el momento En el que yo estoy moviendo Yo puedo bloquear La dirección En la cual Se mueven mis objetos Y eso lo hago Con las flechas De los cursores Si yo por ejemplo Presiono la flecha Hacia la derecha Mi objeto Solamente se va a mover Sobre el eje X El rojo Si yo presiono La flecha Hacia la izquierda Ahora se va a mover Solamente en el eje Y Pero si yo presiono La flecha Hacia arriba O hacia abajo Cualquiera de las dos Esto se mueve Solamente en el eje Z Que es el eje En el cual nosotros Queremos mover ¿Cuánto lo voy a mover Para arriba? Y no sé Hasta ahí ¿Por qué lo muevo hasta ahí? Porque no sé Cuánto tiene Yo podría venir Y medir En el corte Qué distancia hay Desde acá Hasta acá Hay más o menos Dos metros sesenta Dice Entonces que le pongo Subímelo Más o menos Dos metros sesenta No Lo que voy a hacer Es utilizar Mi corte Como referencia gráfica Podemos usar este O este Vamos con este Así que Me voy a Traer este para acá Y también Vamos a alinearlo Fíjense Vamos a tomar Este punto Por ejemplo Que deberá ser Ese punto de ahí ¿Sí? Estamos de acuerdo Y ahora Lo voy a rotar Y acá viene El otro problema Para rotar Porque se les hace Un problemón ¿Por qué se les hace Un problemón? Bueno Porque no encuentran Cómo hacer Para poner El eje X Para rotar Sobre el eje X ¿Qué hacen muchos? Le dibujan Un rectángulo ahí Lo extruyen Y ahora Recién seleccionan Este Y se van a rotar ahí Pero por favor No se hace así chicos Les voy a enseñar A rotar 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 Se rota sobre un eje Cuando el eje Sobre el cual roto Es paralelo Al eje Z Mi transportador Se ve Color azul Pero cuando yo roto Con respecto a un eje Paralelo al eje Y Se pone verde Por ejemplo En este caso Se puso verde Ay ¿Cómo hiciste profe? O si lo quiero hacer Con respecto al eje rojo También se va a poner rojo Ay profe Vos sos mago Boludo ¿Cómo hiciste? Contame A ver Rotar Yo roto Sobre un eje Nunca roto Alrededor de un punto Siempre roto Alrededor de un eje Y para rotar Alrededor de un eje Necesito Dos puntos Porque un eje Se define A través de dos puntos Una línea Se define A través de dos puntos Fíjate Me voy a traer El corte Para acá abajo Para que se vea mejor Y vamos a rotar Si yo quisiera rotar Por ejemplo Con respecto a Esta línea Que está acá Lo que voy a hacer Es Primero obviamente Tener seleccionado El corte Voy a hacer clic Sobre un punto Cualquiera de la línea Y no voy a soltar No he soltado El botón del mouse Fíjate lo que pasa Cuando yo me muevo El SketchUp Está esperando Que yo le marque Un segundo punto Para definir Cual es esa línea Ese segundo punto Se marca Cuando yo suelto El botón del mouse Si yo soltara ahora Por ejemplo Mi corte Rotaría con respecto A esa línea Que tengo ahora Que no es paralela A ningún eje Fíjate Suelto ahí ¿Ves? Y ahora Esto va a rotar Con respecto a ese eje Rarísimo Pero Si yo hago clic Ahí Y no suelto Y me voy a buscar Otro punto Sobre la línea Y justo Da la puta casualidad Que se pone rojo Más vale que sueltes ahí Porque esa es La línea Sobre la cual Vos querés rotar Ese es tu eje Ahí solté Entonces fíjate Que ahora siempre Voy a estar rotando Con respecto A esta línea Que como está rojo Esta línea Es paralela Al eje X Vengo hasta ahí Y roto Acuérdate que lo podés Rotar todo lo que vos quieras Y después Le escribís 90 Esa es una opción O la otra opción Es De nuevo Hago clic No suelto Suelto ahí Marco Y antes de hacer clic Para pararlo en ningún lugar Escribo 90 De esa forma Tengo mi corte Rotado 90 grados Vamos a llevar este A su lugar Perfecto Ya está Y ahora Esta planta de acá Yo la tengo que llevar A la altura Del nivel de piso Que corresponde Entonces La selecciono Vamos a seleccionar Un punto No sé Ahí Y voy a restringir El movimiento Presionando la flechita Hacia arriba Como tengo presionada En realidad No es que la tengo presionada La presioné Si yo quiero deshacer esto La presiono nuevamente Y se libera La restricción La presiono otra vez Y vuelve a estar la restricción Presiono otra flechita Y la restricción Es otra Presiono otra flechita Y la restricción Es otra Vamos hacia arriba Este punto Tiene que coincidir Con ese que está ahí Fantástico Esta coincide Todo con todo Casi casi Te diría Que esta planta Ya la podríamos ocultar Botón derecho Ocultar Así no se me llena De cosas Esta de acá Esta de acá Vamos a dejarla Porque necesito Una referencia Vamos a llevarnos Esta Desde ese punto Hasta Ahí Y ahora Vamos a llevar esto Hasta el nivel de planta En el que esto va El nivel de planta En el que esto va De nuevo Restrinjo la dirección Y le hago clic Ahí Y listo Esta planta Está en su lugar Oculto Vamos con la que sigue Ahí está Asegurate Igual que esté bien Porque a veces El dibujo No está del todo bien Igual cuando lo hagamos En tres dimensiones Va a saltar Si hay algún error Esta viene También bloqueo La dirección Viene hasta Esta altura Y esta también La oculto Y que me queda Me queda esta Que es la planta De techos Como es una vista Aérea Esta puede ir A cualquier altura Pero igual La vamos a poner A una altura conocida Esta En realidad Insisto Podría ir más arriba Y también La voy a ocultar Que me falta ahora Me falta poner Las vistas En su lugar Y este otro corte Vamos primero Con este corte Roto En este caso Como si yo quiero Rotar sobre Un eje Que es paralelo Al eje Z Puedo hacer clic Y soltar ahí mismo Y voy a rotar bien Ves que es azul Esto Yo quiero rotarlo 90 grados Y ahora si Quiero rotarlo 90 grados Sobre Alguna línea De por acá Esa por ejemplo Ves que está verde Entonces suelto ahí Y ahora voy a estar Rotando con respecto a eso Vamos 90 grados Y vamos a llevarnos Esta Hasta Por ahí No sé por donde está cortando Porque la verdad Que no dice por donde corta Pero va a ser Algún lugar de por acá Ponele De la misma manera Que este corte Debe estar cortando Por algún lugar De Por acá Ponele Por ahí debe ser Porque aparece en vista Este cilindro Que es esta línea De ahí Traigo Esta que es la vista De frente Esta la vamos a alejar No hace falta Que esté pegado Pegado Esta también La voy a alejar Prendo ahora Las plantas Y señores Esto está listo Está listo Para modelar Vos me vas a decir Eh, profe Es un quilombo Hacer todo esto Y sí Sí Es un quilombo Pero Como les digo A mis alumnos En veterinaria Esto no pasa Tal vez Le raste la carrera Fijate Que se yo Ya tenemos Todo listo Para empezar A modelar Y lo bueno Es que lo tenemos Super ordenado Pero super ordenado Fijate Yo quiero empezar A modelar La planta baja Bueno Apago Absolutamente Todo lo que tengo acá Menos La planta baja Y ya me puedo poner A trabajar Es más Voy a apagar La vista 2 Porque me confunde Me quedo nada más Que con la vista Y necesito un corte Bueno Voy a traer El corte Longitudinal Ahí está Y tengo solamente La parte que está en corte Porque lo que estaba en vista Lo apagué Ahí lo vuelvo a prender Ahí lo tengo Ahí lo apago Entonces fíjense Cómo se trabaja Con Los tags Los layers Las capas En combinación Con El outliner ¿Te gustó? En el próximo video Vamos a construir La casa Citroën Es francesa En 3D En un solo video Quiero que De una vez por todas Te quites La frustración Esa de no poder Modelar en SketchUp Y que puedas Aprender a modelar Modelos complejos Y por sobre todas las cosas Quiero que te quites El prurito ese De que No El SketchUp Es para principiantes No No es para principiantes Para nada Para nada Vamos a hacer el sorteo A ver Elegir ganador A escala No pusiste El emoji Roberto Alejandro Abraham Sedeño Ganaste Pusiste el emoji Muy bien Robert Martínez Sos el primer suplente Y Juan Luis Andrade Ordóñez El segundo suplente Así que Roberto Alejandro Abraham Sedeño Comunicate conmigo Así nos ponemos de acuerdo Bueno Espero que te haya gustado el video Y espero que Te ayude En esta cuarentena En la que Todos estamos ayudándonos Los unos a los otros Quedándonos En nuestras casas Es el mejor momento Para invertir En uno mismo Así que Aprendamos Sentémonos A aprender Te dejo El botón de suscripción De este lado Y de este otro lado Un par de videos Que te pueden llegar a ayudar Gracias por estar ahí Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video